Muy buenas noches, tengan todos ustedes, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes diez de febrero del año dos mil veintitrés. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia que lleva por título Pruebas de Detección de Autismo en Niños a partir de los dieciocho meses y va a ser impartida por el doctor Miguel Arnulfo Perfecto Arroyo. El doctor Perfecto es médico cirujano con mención honorífica por la Universidad Veracruzana, hizo pediatría siendo el primer lugar en la Universidad Autónoma de Catán, está certificado de pediatría por el Consejo Mexicano en Certificación de Pediatría, hizo neurología pediátrica reconocido por la UNAM también en primer lugar, tuvo un entrenamiento internacional en el servicio de neurología pediátrica del Texas Scottish Rite de Children's Hospital. Tiene una certificación en neurología pediátrica por el Consejo de Neurología, es miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, miembro activo de la Academia Mexicana de Neurología, de la Academia Exmédico, adscrito al Centro Médico Nacional La Raza, exmédico adscrito Unidad de Especialidades Médicas Secretaría de la Defensa Nacional, fundador de la Clínica de Neurología Pediátrica en México, especializada en transformos del desarrollo y autismo, es presidente de la Sociedad de Pediatría de Jalapa, la capital de Veracruz, y actualmente trabaja en el Hospital Ángeles Jalapa, Hospital Español de Veracruz, y Hospital Estar Médica de Veracruz. Te agradezco mucho a nuestro querido doctor Miguel Arnulfo, perfecto, por el esfuerzo, porque sabemos que tuvo algunos conflictos ahí tecnológicos para poder ingresar, y pues tiene el gusto de la palabra. Adelante, doctor. Bueno, pues agradezco al doctor Eduardo Lara por la invitación, una disculpa por los problemas técnicos, pero al final pudimos resolverlos, y pues estamos aquí para poder ofrecer esta plática para todos ustedes. Ahora, también le pedí al doctor que me apoyara con la presentación de la plática, debido a los inconvenientes que tenemos ahí para la proyección de la misma. Y bueno, sin más preámbulo, empezamos con lo que es la el tema del día de hoy, que considero que es muy importante para nuestra población, para nuestra sociedad, y para nuestro estado, empezar a comprender este nuevo concepto que es el espectro autista, o trastorno del espectro autista, y hacer ciertas diferencias en relación a los conceptos de autismo que con anterioridad los psiquiatras infantiles manejaban. Ahora, el tema, como mencionó el doctor, es pruebas de detección temprana para el trastorno del espectro autista, que todos los pediatras deben aplicar en la consulta. Esto aplica no solamente al pediatra, sino todo médico que está en la consulta externa atendiendo a los niños o a la población infantil. Los objetivos a tratar van a ser las generalidades de lo que es el espectro autista. Vamos a definir lo que es el espectro autista, y vamos a hacer una diferencia muy específica entre la definición del doctor Leo Kanner, psiquiatra, en relación al autismo, y la descripción del doctor Hans Asperger, en relación a la psicopatía autista. Creo que ese punto tres es el más importante para poder entender lo que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista, y cuál es la causa del incremento en el número de casos en los niños con diagnóstico de TEA, cuáles son las pruebas que se recomienda por la Academia Americana de Pediatría para el diagnóstico de trastorno del espectro autista, cuáles son las estrategias terapéuticas, y la pregunta es posible aplicar en nuestro país las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, y si nos da tiempo vamos a hablar de cuáles son los resultados a corto plazo de estas recomendaciones que hemos tenido en la clínica de neurología pediátrica en los niños que atendemos, y finalmente los mensajes para llevar a casa. Ahora, dentro de las generalidades, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una afección en la parte de la comunicación y la interacción social, así como un patrón de conductas característico, el cual en los últimos años ha ido en incremento, las cifras actuales son las que vemos en la pantalla, aproximadamente uno de cada cuarenta y cuatro niños están dentro del espectro autista, y si desglosamos las gráficas que se encuentran en la pantalla, podemos ver las barras que se encuentran en color morado, los diferentes estados que se encuentran participando en Estados Unidos sobre la detección de autismo, podemos ver que esta incidencia va desde uno de cada veintiséis niños en algunos lugares como California, y en algunos lugares como Missouri puede llegar a ser uno de cada sesenta niños. Ahora, si podemos contar prácticamente los estados que están participando en esta estadística, podemos entender que solamente hasta el momento son once estados de los Estados Unidos, los cuales están haciendo estas detecciones. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿por qué no mostrar cifras de nuestro país? Lamentablemente, así como en Estados Unidos existe esta red de diagnóstico y detección, en nuestro país y en muchas partes del mundo existe esta estadística o esta iniciativa de estadística, con la finalidad de tener una, un conocimiento de cuántos niños se encuentran en cada nación, con la finalidad de generar un presupuesto económico para que los gobiernos puedan participar en la atención de estos niños. Ahora, entonces, desafortunadamente, en México todavía no logramos tener una estadística a pesar de tener centros de detección de autismo. Más adelante vamos a mencionar las razones por las cuales aún no logramos tener estas cifras. Ahora, en la siguiente, en la siguiente diapositiva, aquí para mí es muy importante, yo no sé si el doctor me pudiera apoyar, casi siempre lo hago de esta manera, para poder entender y analizar esta situación que estamos viviendo. No sé si el doctor Eduardo me puede hacer el favor de leer el párrafo que está a la derecha de la pantalla, en donde viene el asterisco, en color morado. Dice, es hora de hacer pruebas del desarrollo. A los dieciocho meses, a tu hijo le deben de hacer pruebas generales del desarrollo y una prueba de autismo según lo recomendado para todos los niños de la academia estadounidense de pediatría. Pregúntele al médico sobre las pruebas de desarrollo de su hijo. Gracias, doctor. Entonces, bueno, si hacemos algún cuestionamiento en relación al párrafo que acaba de leer el doctor Lara, la pregunta es, ¿a qué niños se tienen que hacer estas pruebas? No sé, doctor, si con todo respeto me pueda contestar la pregunta. Pues, yo considero que un niño, que lo vean raro, que el médico detecte que no está cumpliendo lo que la mayoría de los niños deberían de hacer a su edad, pues este niño se debe descartar desde mi punto de vista, un problema del espectro autista. Es correcto, doctor. Ahora, entonces, es muy importante también, esto lo hago siempre con todos mis pacientes cuando llegan a la consulta, ¿no? Lo primero que les muestro son estas hojas que les estoy mostrando a ustedes y con todo respeto a todos los papás, hago que participen en esta interacción de la entrevista, en la consulta, para que lean el párrafo que se acaba de mencionar. La idea es que puedan entender la fuente de información más importante a nivel mundial, que es la Academia Americana sobre las recomendaciones. Y entonces, ellos están emitiendo hoy en día que todos los niños deben de ser evaluados. O sea, se considera una prueba de detección como muchas otras pruebas que se están generando en pediatría. Es decir, no nada más esta prueba de tamizaje del recién nacido, que es el tamiz metabólico, sino también se están haciendo pruebas de tamizaje en relación a la parte cardiológica, a la parte auditiva, a la parte oftalmológica, entre muchas otras. Esta es una prueba de tamizaje que se debe de realizar a todos los niños a partir de los 18 meses para detectar si son, si tienen algún riesgo de tener el espectro autista. Entonces, hoy en día quiere decir que esto, que hoy en día nadie se salva de una evaluación de autismo, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante y agradezco la oportunidad que me dan para presentar este tema, para que como sociedad comencemos a educarnos en cuanto a las detecciones y la finalidad y el objetivo principal de hacer esta detección en todos los niños. Ahora, lo que también muestro en esta diapositiva, prácticamente son las guías, es el formato de las guías de identificación, evaluación y manejo de los niños que están dentro del espectro autista y también muestro esta publicidad que tiene la CDC de los Estados Unidos a través de la Academia Americana de Pediatría, en donde se busca que los papás sean los promotores de las detecciones de algún desfase del desarrollo de su niño y esas preocupaciones sean compartidas con sus pediatras. Ahora, imaginémonos que esto es de los Estados Unidos, pero esto tarde o temprano tenemos que llevarlo a nuestra entidad o a nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, continuando con lo que es el trastorno del espectro autista, el trastorno del espectro autista se considera como un problema o un trastorno del neurodesarrollo que se va a caracterizar por alteraciones persistentes en la interacción social recíproca, la comunicación social y los patrones de conducta restringidos, repetidos y estereotipados. Ahora, el autismo se considera como un espectro de trastornos caracterizados por alteración en el desarrollo. Aquí también cabe mencionar que la palabra autismo fue utilizada por primera vez por el doctor Hans Asperger, que es un pediatra, el cual describe por primera vez este concepto que más adelante voy a mencionar para describir a muchos niños que tenían ciertas características, principalmente en la comunicación, en la interacción social, en donde él mencionaba que estos niños tenían, estaban dentro de un espectro en el cual era un espectro muy amplio, donde afortunadamente la mayoría estaban dentro de un espectro favorable y muchos estaban dentro del espectro muy favorable y llegaban a ser incluso genios en el mundo. Ahora, hacía mención también en donde decía, hay niños que están dentro de un espectro poco favorable, en donde considero yo como neurólogo que nos manda un mensaje el doctor Asperger para decirnos, tengan cuidado con este grupo de niños que son los más vulnerables para no descalificar sus habilidades debido a sus desfases más importantes en la comunicación social, con la idea de darles una mejor oportunidad de integración social. Ahora decía, estos niños también puede ser que tengan habilidades artísticas o atléticas que en un futuro pudiera llevarlos a habilidades mucho mejor que cualquier otro ser humano. Ahora, continuando con estas definiciones, existen áreas afectadas en donde vamos a hablar de la socialización, la afectividad, la comunicación, la imaginación, la planificación, la reciprocidad social o emocional y las conductas repetidas o inusuales. Últimamente he escuchado en cuanto a la comunicación que se está dando en redes sociales como algo muy frecuente o característico en los niños, la conducta repetitiva o el interés restringido como un interés intenso también, ¿no? Ahora, siguiendo la diapositiva, ya iríamos prácticamente dos más adelante. La siguiente también, por favor. Bueno, existen ciertas alteraciones neuropsicológicas a nivel de las funciones cognitivas, a nivel frontal, y esto va a traer consigo algunos déficits intersubjetivos, déficits cerebrales a nivel del lóbulo temporal, en los cuales van a generar ciertas complicaciones en los esquemas de imitación, atención, acción de referencia conjunta, y también van a dificultar también la comprensión del tiempo y espacio. Ahora, siguiendo con la presentación, ahora, es muy importante para toda la audiencia podernos preguntar o cuestionarnos cuál es la diferencia entre el autismo que describe el doctor Leo Kanner en relación al autismo que describe el doctor Hans Asperger. Ahora, creo yo que es muy importante que para entender toda esta situación que estamos viviendo en el concepto de autismo, es muy importante tener en cuenta la historia del trastorno del espectro autista. También es muy importante poder entender la palabra autismo, la cual significa en sí mismo, y que el doctor Hans Asperger describía como tal, como un problema, o decía, están en su propio mundo, en un mundo de fantasía, o todo esto es igual a un estado de hiperconcentración. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con un estado de hiperconcentración? A que son niños que son capaces de tener, al tener un interés intenso, restringido, tienen esta cualidad o capacidad de poder tener un estado de hiperconcentración a estas características que presenta, que presenta el niño. Ahora, siguiendo durante la presentación o en la, en la historia de lo que es el espectro autista, existen ciertos personajes, uno de los más conocidos o icónicos es el doctor Heuwen Bleuer, el cual fue el primero que utiliza el término autismo. Él utilizó este término para referirse a pacientes que tenían esquizofrenia, y aquí es muy importante mencionar que este concepto de autismo, debido a estos pioneros en la descripción de estas padecimientos, han llegado o han permitido que exista una gran confusión actualmente en la, en lo que es el espectro autista y los problemas que antes se mencionaban como esquizofrenia. Ahora, es decir, algunos síntomas del, del trastorno del espectro autista también van a tener ciertas características como la personalidad obsesiva, las conductas estereotipadas, la ecolalia, que son partes en muchas ocasiones de las descripciones o clasificación de los, de la esquizofrenia. Ahora, esta definición era imprecisa y es muy importante identificar que no, que no hacía referencia a un diagnóstico específico. Ahora, más, más adelante. Sí, también, doctor, le pido por favor a los asistentes que apaguen su audio para que no se vicie el sonido. Gracias. Perdón. Gracias, doctor. Ahora, bueno, entonces, continuando, un, un personaje muy importante en el conocimiento del, del autismo, fue el psiquiatra Leo Kanner, el cual gozaba de ciertos privilegios en relación a la parte científica, ya que era jefe del servicio de psiquiatría infantil de un hospital muy importante y conocido como los mejores de pediatría, que es el John Hopkins. Él, él fue el, el primer médico que introdujo el término a las bibliotecas científicas, en donde él, a través de un estudio de, un estudio pequeño de series de casos, en el cual describía once niños, él decía o utilizaba la palabra autismo, ajá, como un signo de una enfermedad y no como tal la enfermedad. Es decir, nosotros que somos médicos, utilizamos muchos conceptos, signos, síntomas, síndromes que conforman a una enfermedad, el autismo era parte de esto y no, no era como tal una entidad nosológica. Es decir, hablar de autismo de acuerdo a la interpretación del doctor Leo Kanner, era decir, como el, en una, en un resfriado común o en una rinitis, era decir, la rinorrea, el catarro, el, perdón, la rinorrea o el estornudo, que son los signos o síntomas de la rinofaringitis. El autismo era una característica propia de muchas entidades psiquiátricas que ellos evaluaban. Ahora, entonces, él, el doctor logró identificar en este grupo muy pequeño de pacientes una capacidad o ciertas cualidades que son las que se describen en la diapositiva como una incapacidad para relacionarse con personas desde el nacimiento, no anticipaban el ser cogidos en brazos, tenían una excelente memoria mecánica, utilizaban la misma entonación para hablar, mostraban problemas de la alimentación desde el nacimiento, no les gustaba ser molestados, tenían una repetición, repetición, perdón, literal de las palabras, tenían una irritación, incluso pánico, a ruidos fuertes y objetos que se mueven, también tenían dificultad con cambios de una rutina y una disposición del mobiliario, realizaban actividades de manera repetitiva y monótona y no prestaban atención a las personas. Ahora, mantenían en muchas ocasiones mejor relación con las fotografías que las personas y básicamente esto fue lo que él configuró y estableció como una hipótesis en relación a lo que es el autismo. Ahora, en la evolución del autismo, el doctor Hans Asperger, el cual es un pediatra, haciendo diferencia entre lo que es el doctor Leo Kanner, que era un psiquiatra infantil, el doctor Hans Asperger era un pediatra, el cual, a diferencia del doctor Leo Kanner, él había descrito una, o tenía más bien una tesis postdoctoral en donde incluía muchos niños, cientos de niños, en los cuales él prácticamente definía también o utilizaba el mismo concepto de autismo, pero de una manera muy diferente a la que el doctor Hans Asperger, perdón, Leo Kanner estaba utilizando, es decir, el doctor, el doctor Asperger decía que los niños tenían una conducta autista en relación a que tenían esta capacidad de hiperconcentración para esos intereses inusuales, también había identificado las características que el doctor Kanner había descrito, agregó a lo mejor algunas otras como rutinas repetitivas, intereses intensos, sin embargo, prácticamente la connotación que le dio el doctor a estos niños fue completamente distinto. Muy probablemente el doctor Leo Kanner, al describir solamente 11 niños, pudo haber encontrado o identificado a este grupo de niños que el doctor Asperger decía que eran los que estaban dentro del espectro poco favorable. Ahora, ya que la gran mayoría de los niños dentro del espectro son niños que prácticamente es un, así hablamos de niveles, es algo muy leve. Ahora, más adelante existieron otras personalidades como Bruno Betelheim, que él de hecho tiene algunos libros que están publicados, como La Fortaleza Vacía, que muchas veces son de utilidad para los psicólogos infantiles, para los psicólogos y para los maestros, para la, como base científica de lo que es la atención de los niños con autismo. Aquí es muy importante que hacer mención que ellos fueron prácticamente pioneros en tratar de entender este problema y en muchas ocasiones las hipótesis en donde ellos establecían ciertas causas del autismo han sido descartadas. En el caso de él, esta hipótesis que se, que él utilizaba para decir que la madre era un factor muy importante para el desarrollo del autismo en el sentido que influía principalmente la carga emocional o muchas veces las apodó como las madres congeladoras como parte de esta condición, ajá, hoy en día pues prácticamente queda descartada, ¿no? Queda descartada a través de otras hipótesis formuladas por otros psicólogos como Bernard Rimland, que está en la siguiente diapositiva, en donde él, siendo psicólogo y padre de un niño con espectro autista, pudo discernir o pudo descartar fácilmente la teoría del psicólogo previo, en donde al tener niños con la misma esfera socio-familiar, no, no, no todos tenían esta condición de autismo, sino solamente algunos. Entonces creo yo que de una manera muy sencilla pudo hacer un discernimiento y descartar una hipótesis establecida previamente. Ahora, posteriormente llega la famosa psiquiatra inglesa, que es Lorna Wins, ella tiene una gran participación en la evolución del concepto de autismo. Ella, siendo una psiquiatra inglesa, ha elaborado algunos screenings o cuestionarios para la detección del trastorno del espectro autista, su gran participación en la historia del autismo fue el descubrir o el encontrar la tesis postdoctoral del doctor Hans Asperger y hacer una traducción del alemán al inglés y posteriormente hacer la publicación o tratar de ingresarla a la Asociación Americana de Psiquiatría, conocida como APA, en donde ellos habían ya utilizado una serie de clasificación para el autismo a través de sus libros de SM4 y de SM3, entre otros, donde ellos decían que el autismo era una condición o un signo de la enfermedad con base a lo descrito por el doctor Kaner. Prácticamente ella da esta iniciativa para poder hacer este cambio en los criterios diagnósticos. Ahora, es decir, si ponemos a la siguiente diapositiva, entonces, es decir, esta psiquiatra lo primero que hizo fue introducirla en 1994 al manual diagnóstico y estadístico de los psiquiatras y es donde por primera vez aparece el concepto o el conocimiento del doctor Asperger, lo introducen como síndrome de Asperger, dentro de esta clasificación donde incluían el autismo clásico de Kaner, el trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Rett, la cual fue prácticamente evolucionando hasta finalmente considerar el espectro autista como todo lo descrito por el doctor Hans Asperger en el año 40. Ahora, finalmente Lorna Wins genera esta triada, la cual se conoce como triada de Wins, que hoy en día son prácticamente los criterios diagnósticos para definir si un niño está o no dentro del espectro autista. Ahora, podemos observar que esta triada se considera como patrones de conducta restringidos, repetidos y estereotipados. Hay una alteración cualitativa de la comunicación, hay una alteración cualitativa de la interacción social recíproca. Ahora, tratando de poner algunos ejemplos, nos quedamos cortos en esta diapositiva donde encontramos inflexibilidad mental, resistencia al cambio, apego a rutinas, apego a normal objetos, insistencia en uno, en un mismo tema, desarrollo del habla, ecolalias, entonación de la voz monótona, en general todo lo que hemos visto que se había descrito con anterioridad. Sin embargo, yo creo que desde un punto de vista objetivo para toda la audiencia médica, podemos entender que alteración cualitativa de la comunicación y de la interacción social recíproca hace referencia a niños que sí comunican, niños que sí se relacionan, pero lo hacen diferente en comparación de los niños de la edad. Ahora, entonces, podemos empezar a entender por qué existe un incremento tan significativo en las estadísticas o en la incidencia y prevalencia de lo que es el espectro autista, porque esta definición muy concreta puede abordar a un gran número de niños que antes eran etiquetados de otras múltiples maneras, como es que era el niño tímido, el niño que tarda en hablar, el niño con lento aprendizaje, el niño inteligente, el niño extrovertido, el malcriado, entre otros muchos niños. Ahora, entonces, este concepto espectro autista empieza a unir muchas de las etiquetas en donde los niños históricamente han sido clasificados y han sido etiquetados como niños que no son aptos para una sociedad. Entonces, prácticamente, el tratar de englobar dentro de un concepto médico es para poder favorecer a los niños de estas generaciones y las futuras generaciones para poder tener una mejor atención, o más bien, para tener una atención médica digna, en donde puedan tener una mejor resolución de los problemas que ellos presentan. Ahora, más adelante, ya se pasaron varias diapositivas, no fueron relevantes las que se brincaron, pero está otra otra profesora como Uta Frit, ajá, en donde ellas tuvieron ciertas aportaciones para el diagnóstico de del espectro autista, también Ángel Rivier, y también el psicólogo noruego Lobas, el cual es un pionero en cuanto a las terapias o las estrategias psicológicas que se están aplicando hoy en día para la actualización, perdón, para la atención de las personas dentro del espectro autista. Ahora, esta terapia conocida hoy en día como terapia ABA o análisis de la conducta aplicada, hoy en día se reconoce como el estándar de oro para el tratamiento de la modificación conductual en los niños con dentro del espectro autista como otros problemas del neurodesarrollo. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que recomienda la Academia Americana de Pediatría para el diagnóstico de trastorno del espectro autista? Ahora, primero tenemos que conocer las características diagnósticas, hay que conocer los síntomas desde la primera infancia y dentro de los síntomas de la primera infancia tenemos que conocer la etapa de deterioro funcional en la cual puede variar o incluso nunca existir realmente. Ahora, es decir, hay pacientes que desde que son muy pequeños, estas pequeñas diferencias en la comunicación y la interacción social pueden ser detectadas. Algunos pocos pudiera ser que hayan alcanzado a los 18 meses o a los 24 meses ciertas características sociales típicas y las cuales pueden involucionar para más adelante volver a mejorar. Es decir, en pocas palabras, son niños que pudiera ser que en algún momento empezaron a decir papá, mamá o algunos intentos de palabras o frases y más adelante las perdieron y nuevamente a los tres o cuatro años volvieron a ganar estas habilidades. Ahora, también hay que identificar la dificultad en funcionamiento cotidiano a las manifestaciones de acuerdo a la gravedad y también el diagnóstico tiene que estar basado en historia clínica por un especialista, principalmente pediatra, neurólogo pediatra o pediatras especialistas en el neurodesarrollo, así como informes médicos y pruebas diagnósticas. Ahora, en la diapositiva que tiene, que está presente ahorita, es muy importante hacer esta diferencia entre cuál es una prueba de detección y cuál es una prueba de diagnóstico. Lo que leímos al principio en el párrafo inicial, que todos los niños tienen que tener pruebas de detección, no es lo mismo a diagnosticar y dar una certeza al papá que el niño tiene un problema, sino más bien lo único que vamos a hacer como médicos de primer contacto, ya sea pediatras o médicos generales o médicos de familia, es decir al papá que su hijo tiene un riesgo de desarrollar el trastorno del espectro autista y que tiene que ser confirmado con las pruebas correspondientes. Ahora, la Academia Americana de Pediatría, ¿qué recomienda? Aquí es muy importante también hacer o enfatizar por qué menciono la Academia Americana de Pediatría. La Academia Americana de Pediatría hoy en día es la máxima autoridad científica, la cual emite recomendaciones prácticamente de lo que es el autismo, también desde una gastroenteritis, de una rinofaringitis, de una neumonía, desde las vacunas y eso es la mejor organización sin fines de lucro que nos permite o que más bien emiten recomendaciones científicas, guías en la cual todos los médicos debemos de apegarnos, ya que son las que cumplen de alguna mejor o de mejor manera requisitos científicos. Y bueno, siguiendo a esto, entonces esta Academia Máxima Autoridad Científica, ellos mencionan que entre los 18 a 24 meses debemos examinar síntomas de TEA. Ahora, para esto tenemos que aplicar pruebas de detección e identificar este riesgo que les mencionaba. Ahora, aquí también es muy importante mencionar que esta plática se quedaría muy corta para que todos nos volvamos expertos en la aplicación de estas pruebas. Afortunadamente estamos trabajando con el Colegio del Estado de Veracruz para poder hacer un próximo curso, taller, en donde los médicos podamos tener esta competencia académica para poder aplicar estas pruebas y ser más certeros en la atención de los niños que estamos atendiendo. Ahora, también hay que conocer algunas banderas rojas que son basadas en los primeros síntomas y los resultados de una prueba de detección no son diagnósticos, es necesaria una evaluación adicional. Ahora, entonces, hasta aquí el mensaje que yo quisiera que se lleven a casa es que todos los niños deben de ser evaluados a partir de los 18 meses. ¿Por quién? Por la parte médica. Es nuestra responsabilidad como médicos tener este conocimiento y esta aplicación. Ahora, el desconocimiento de esto no nos exime de nuestras responsabilidades como tal. Ahora, yo creo que estamos en un muy buen momento porque todas estas guías de recomendación fueron explicadas hace unos años, que fue en enero de 2020. Ahora, hace rato se brincaron la diapositiva de la prueba de detección más importante, que es la prueba de M-Chat. Esa prueba es la más importante y la más aplicada, creo yo, en la población mexicana, incluso esta prueba de SSQ, ahora las cuales voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Ahora, hasta hasta este punto, la Academia Americana de Pediatría, en este informe que se publica en el 2020, en la revista Pediatrics, lo que genera es dar a conocer a nivel mundial cuáles son las pruebas que existen a nivel mundial que tienen una mejor reconocimiento para la detección y también para el diagnóstico. Dentro de estas pruebas, existen, para la detección, existe una amplia gama para poder decidir cuál vamos a implementar en nuestro día a día. Desde mi punto de vista, la que he podido aterrizar son las pruebas de M-Chat, SSQ y son las que utilizamos y considero que yo, considero, perdón, que tienen una facilidad para la aplicación y es muy fácil poderla comprender para grupos de médicos no especialistas e incluso para psicólogos y para maestros que se encuentran en la atención de los niños pequeñitos. Ahora, estas características vienen descritas en la diapositiva, en donde los, por ejemplo, el M-Chat, los padres complementan un cuestionario diseñado para identificar a los niños en riesgo de autismo de la población general a través de preguntas de seguimiento administradas por el médico y está el rango de edad más o menos es desde los 12 años, aquí ponen 16 meses, pero realmente son 12 años hasta los 36 meses. El número de preguntas promedio son 20, el tiempo de aplicación son de 5 a 10 minutos y existen algunas, bueno, existen fuentes oficiales para poder descargar este cuestionario y también existen diferentes idiomas para poder utilizarla. La otra prueba es la prueba de SSQ, que se utiliza en niños de 4 años en adelante, se están haciendo algunas, hay algunos estudios que hacen evidente la eficacia para poder aplicar en niños de 2, sin embargo, teniendo la prueba de MECHAT, yo creo que no es necesario complicarnos la vida, ¿no? Entonces podemos dividir estas detecciones en grupos pequeños para aplicación de prueba de MECHAT y en grupos mayores para prueba SSQ. Y como vemos, el tiempo de aplicación de la prueba es muy rápida, 5 a 10 minutos, están las páginas oficiales para poder descargar los cuestionarios y poder ser aplicados. Lo único que nos piden es en muchas ocasiones es respetar el derecho de autor para la aplicación de las mismas. Ahora, de aquí viene ya una lista amplia, las dejé, algunas de las pruebas que algunas, en algunas ocasiones se utilizan, también para que las conozcan ustedes y que puedan entender que en muchas ocasiones estas son pruebas de detección. En la consulta de día al día, a veces me toca encontrar, o no más, algunas veces, yo creo que muchas veces me toca encontrar evaluaciones no médicas, en las cuales dan como un diagnóstico de certeza con las pruebas de detección de MECHAT. Es decir, muchos psicólogos, muchos maestros consideran que la prueba de MECHAT es la prueba diagnóstica para el diagnóstico y pues finalmente esto lleva a muchos errores como tal. Ahora, siguiendo en esta presentación de las pruebas, quiero concluir en este punto, o sea, las pruebas de detección únicamente nos van a servir para el médico de primer contacto, médico general, médico de familia, pediatra, que estamos en la atención del día a día de los niños pequeñitos. Son pruebas que son cuestionarios en donde lo que hacemos es conocer cuál es el perfil de comportamiento del niño, las características en la comunicación, en la interacción social, y esta nos va a dar un riesgo, que va a ser un riesgo leve, un riesgo moderado, o un riesgo elevado para decir que el niño está dentro del espectro autista. Es el único resultado que vamos a obtener de esto. Ahora, las diapositivas que siguen, por favor. La siguiente, por favor. La otra, por favor. Muy bien. Eso está bien. Ahora, entonces, para las pruebas diagnósticas están la prueba ADR, que es una entrevista para el diagnóstico de autismo, y es la prueba A22, que ya es una escala de observación para el diagnóstico de autismo. Para el diagnóstico confirmatorio se requiere, primero, que sea un médico especialista en los problemas del neurodesarrollo. Entonces, puede ser un médico pediatra entrenado para la aplicación de estas pruebas, o bien un médico pediatra con una alta especialidad en el neurodesarrollo, o bien un neuropediatra. Ahora, estos cuestionarios, o estas pruebas, son de corte observacional. Ahora, la prueba ADR consiste... La prueba ADR consiste en ser una entrevista semiestructurada que permite realizar una evaluación profunda en los sujetos con sospechas de algún trastorno del espectro autista. Es una, es un cuestionario de noventa y tres preguntas dirigida a los padres o a los cuidadores principales. Ahora, en esta, en este cuestionario vamos a evaluar cuatro áreas, que son las alteraciones cualitativas de la interacción social recíproca, las alteraciones cualitativas de la comunicación, y los patrones de conducta restringidos, repetidos y estereotipados. También vamos a encontrar las alteraciones en el desarrollo evidentes antes de los 36 meses de edad, y básicamente si hacemos este análisis podemos ver que lo que se está evaluando es la triada de Wins, ¿no? Y en la siguiente diapositiva podemos ver el resultado de los algoritmos diagnósticos. Vamos a tener de forma separada el valor de corte o las puntuaciones que se consideran normales, como podemos ver en la pantalla, ¿no? Ahora, para hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista, tiene que superar el valor de corte en dos o más áreas en la prueba ADR. Ahora, en la escala de observación A2-2, es una evaluación estandarizada, semiestructurada, que tiene como objetivo diagnosticar el trastorno del espectro autista en personas de distintas edades y nivel de desarrollo. Esta prueba puede ser aplicada desde los 12 meses, ajá, existen cuatro módulos de aplicación, ajá, incluyendo el nuevo módulo que es el que se aplica desde los 12 meses, que sirve para las detecciones tempranas. Ahora, esta prueba, ajá, se va a caracterizar por evaluar la afección social, el comportamiento restringido y repetitivo, y dentro de la afección social, lo que se está evaluando es la comunicación y la interacción social. Ahora, esta prueba también me da un algoritmo diagnóstico en donde podemos ver los puntajes, ajá, en los diferentes módulos, que también vamos a tener un valor de corte para definir autismo o TEA, ajá, aquí en el sentido estricto de la, de la valor predictivo positivo, que ya son a lo mejor algunas cuestiones estadísticas que le dan el valor a la prueba, y también vemos el módulo 3, el módulo 4, donde estamos teniendo las mismas características, ¿no? Ahora, aquí lo importante que me interesa que ustedes vean, es que son pruebas que siguen un corte metodológico y que tienen, todos los resultados son numéricos. Esto lo que hace es permitir la medición en cuanto a un diagnóstico inicial y también permiten dar un seguimiento para ver la modificación a través del tiempo en cuanto a la atención de los niños dentro del espectro. Ahora, ¿qué características tiene que tener el evaluador? O sea, no puede venir cualquier persona y tratar de aplicar estas pruebas, que también es mucho de lo que estamos viviendo en México, en nuestro estado, y considero yo que es algo grave, porque cualquier persona que quiere, está viniendo y está aplicando estas pruebas y esto resulta en un riesgo muy elevado para poder hacer buenos o malos diagnósticos de los niños. Ahora, las características del evaluador, pues como había mencionado, tiene que tener una competencia académica previa, tiene que ser médico, puede formar equipos multidisciplinarios o debe de formar equipos multidisciplinarios para la aplicación de las mismas, pero tienen que ser vigiladas y certificadas por ellos mismos. Ahora, tiene que haber un entrenamiento en la aplicación, tienen que saber usar la observación y el contacto directo y obviamente tener un entendimiento claro de lo que estamos hablando y tener también habilidades para la entrevista. Ahora, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas que se recomiendan para el trastorno del espectro autista? Como podemos ver, es el, la estrategia TEACH o el programa TEACH, el modelo Denver de atención temprana para niños pequeños con TEA. Aquí es muy importante porque muchas veces me preguntan, bueno, si ya hicimos un diagnóstico, una detección, ¿qué es lo que sigue? Entonces tenemos que también conocer estos modelos de intervención y es muy importante principalmente conocer el modelo Denver, que es un modelo que se debe, que se puede aplicar desde los 12 meses de vida, incluso sin haber tenido un diagnóstico certero del espectro autista. Ahora, entonces, más adelante también podemos utilizar el análisis de la conducta aplicada, que son las, los, las estrategias terapéuticas más importantes porque han demostrado que tienen una eficacia científicamente comprobada en disminuir las puntuaciones del espectro autista y aumentar las puntuaciones en la capacidad intelectual de los niños. Ahora, creo que ya con esto vamos a finalizar, este, ¿es posible aplicar en nuestro país las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría? La respuesta es sí, es posible aplicar estas recomendaciones. Ahora, en la clínica estamos trabajando, aplicando y apegados al método científico en la aplicación de estas pruebas y los resultados que estamos obteniendo es los siguientes, como podemos ver en las gráficas. bueno, miren, ojalá que se pudiera ver la, los resultados de las pruebas. Ese es la, el resultado de unas pruebas del paciente en donde se puede observar en la otra, por favor, en la otra diapositiva. en, en eso está bien. Ahora, en esta prueba podemos ver la puntuación diagnóstica del paciente. Está las áreas evaluadas, A, B, C, D, seguido en la siguiente columna está el punto de corte, la, seguido de la puntuación de corte viene la puntuación diagnóstica, en donde podemos ver que las puntuaciones rebasan el valor de corte, por lo cual podemos definir que el niño está dentro del espectro autista. Después de la intervención a un año de tratamiento, lo que estamos observando es que la puntuación disminuye de forma considerable. De 27 prácticamente baja a 10 en la parte de la interacción social decíproca, en la parte de la comunicación baja a la mitad y también esto genera que prácticamente las conductas que eran evaluadas inicialmente fueron, o se pudieron disminuir a través de estas estrategias que se mencionaron con anterioridad. Entonces, es muy importante y con eso quiero concluir que el apegarse al método científico a través de recomendaciones científicas importantes va a permitir el reconocimiento temprano de un grupo de niños vulnerables en nuestra sociedad, que cada día vamos a estar observando y vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en nuestra comunidad. Y es importante que el conocimiento médico, que los médicos de primer contacto, médicos de familia, pediatras, neuropediatras, empecemos a conocer cuál es este concepto de espectro autista, pero no solamente cuál es el concepto, también saber que nosotros somos los responsables directos de dar esta atención directa a la familia y no delegarla a un terapeuta de lenguaje, a un psicólogo, a un maestro, sin antes nosotros haber evaluado. Primero nosotros tenemos que hacer una evaluación y posteriormente, después de una evaluación, entonces hacer una sugerencia de cuál sería la mejor intervención para el niño. Ahora, de esta manera, lo que vamos a lograr es que un niño, con ciertas características que generan una dificultad adaptativa inicialmente, pueda generar una adaptación como lo podemos ver en esta gráfica. Ahora, prácticamente con esto termino y los mensajes para llevar a casa serían los siguientes. Conocer es sumamente importante tener como entendimiento la condición que fue descrita en el 2013 por el doctor Hans Asperger. También la Academia Americana de Pediatría, en el año 2020, publica en la revista Pediatrics, la guía de recomendación para la detección diagnóstica y tratamiento de los niños con TEA. Entonces, es necesario que todos los médicos estemos familiarizados con estas guías de recomendación. También la aplicación de las distintas estrategias recomendadas por la Academia Americana de Pediatría generará la adaptación de los niños con trastorno al espectro autista. Entonces, los pediatras y neurólogos pediatras tienen un rol de líderes en la atención de niños con TEA a través de la creación de unidades o centros multidisciplinarios en distintas comunidades del mundo. Y bueno, le agradezco nuevamente al doctor por la invitación y a todos ustedes que hicieron posible esta plática. Gracias. No sé si tengan preguntas. Muy amable, muy amable. Perfecto. Hay felicitaciones, hay felicitaciones desde Argentina por Facebook, hay felicitaciones de Venezuela, también de varias partes de la República. Aquí se pregunta dice, muchas gracias la doctora Fabiola Aguilar de Campeche. Muchas gracias por tan excelente plática y recordamos que a todos en MCHAT existe. Realmente es muy sencillo de hacer y trae instructivo con estrategias de aplicación. También Roy Guerrero, de la Ciudad de México, lo felicita, considera muy interesante esta plática. Y no habiendo otras preguntas, yo quiero preguntarle porque mucha gente que se ha quejado y dice que se han incrementado los casos de el espectro autista ahora tras la pandemia, a lo mejor hay una circunstancia, porque decir pandemia por COVID o SARS-CoV-2, es de cambios, de cambios de todo, prácticamente a lo que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, padres que trabajaban y que tuvieron que quedarse en casa, se empezaron a enterar de las cosas que hacían sus hijos, sin la opinión de terceros. Otras de las cosas que hemos visto, no solamente con respecto a los hijos, sino también las parejas. Y entonces, comúnmente la abuela o los abuelos empiezan a comparar las habilidades, las destrezas de los niños y empiezan a inquietar a los padres ahora un poco más por este confinamiento que hubo. Y también es un poco cuestionable o tal vez diferente el hecho de que como los niños se estuvieron confinados, no tuvieron un contacto social con sus pares o con otros semejantes, otros familiares, etcétera. ¿Eso podría confundir en cierta medida el comportamiento de un niño? Definitivamente no. Lo que yo considero que está confundiendo hoy en día la sociedad es la excesiva información que se puede encontrar en Google, en las redes sociales, en donde al estar interpretando, al entrar este nuevo concepto de espectro autista por la Academia Americana de Pediatría, recientemente lo están confundiendo con el autismo descrito hace muchos años, que es el autismo del doctor Leo Kanner. Entonces, esto está generando un caos social porque muchos niños que tienen características de este nuevo concepto están siendo considerados como esquizofrénicos infantiles o discapacitados y una sin fin de etiquetas terribles y finalmente es entender que este concepto es un concepto nuevo. O sea, en pocas palabras tenemos que borrarnos el concepto anterior que nosotros nos enseñaron en la escuela para poder entender este concepto. Hablar de este grupo de niños es hablar de grupos de niños inteligentes o muy inteligentes que simplemente son diferentes en la comunicación, en la interacción social recíproca y ese perfil de comportamiento. Al ser diferentes, esto está llevando a, o históricamente, los niños han sido vulnerables en la primera infancia para lograr una adaptación. Ahora, pero históricamente también estos niños han logrado una adaptación. Ahora, lo que está generando y tratando de responder a la pregunta es la, 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 la características actuales de nuestra sociedad. Es decir, muchas veces los padres queremos todo más fácil, incluyendo con las tecnologías. Si un niño no habla, queremos que alguien nos lo componga. El exceso de tecnologías también que tenemos. Los niños hoy en día se la pasan todo el tiempo en tecnologías, los papás también. La creación de escuelas exclusivas o especiales para niños, más que incluir, están excluyendo. Ahora entonces, esta mala información que aparece en internet también está haciendo que los papás cada día empiecen a identificar características del espectro autista y esto genera una confusión. En pocas palabras, la pandemia ha permitido que los papás estén más en contacto con las tecnologías y también en contacto con sus hijos y entonces esto ha permitido que los padres empiecen a observar características del espectro que en muchos otros momentos no eran posible determinar o observarlos por los mismos padres y donde empezaba esta vulnerabilidad era cuando entraban al colegio, que eran los mismos maestros, generalmente los maestros frente a grupo con una experiencia muy amplia podían diferenciar que estos niños eran, no eran enfermos, eran, son diferentes y entonces era más difícil la adaptación para ellos. Ahora entonces la intención de hacer una detección es para empoderar a la familia, para empoderar a los padres, para decir su hijo es diferente y tiene un riesgo de ser vulnerable desde pequeño. Ahora, pero no es para etiquetar y generar escuelas especiales, centros, ajá, sino más bien para fortalecer a la familia, poder ayudar a los niños a una adaptación y hacer que las habilidades que ellos tienen, ajá, las puedan desarrollar libremente. Ahora, esto hoy en día se conoce como neurodiversidad. Estoy apostando a la inteligencia de los niños y que no todos los niños van a aprender sobre un mismo modelo. Ahora entonces es responsabilidad de nosotros como padres en hacer que los niños puedan desarrollar estas habilidades en conjunto de los maestros, en conjunto de los papás y de toda nuestra sociedad. Para mí es muy importante entonces dar este tipo de pláticas a una sociedad para que empecemos a actualizar estos conceptos y hacer y entender que mucho de lo que viene en internet de autismo prácticamente ya pasó a la historia y que tenemos que empezar a generar nuevos datos en relación a partir de este nuevo concepto para poder dar un cambio radical en nuestra sociedad. Muy amable. Creo que con eso se contesta la pregunta del doctor Jesús, nada más que así. ¿Existe una relación entre la afectación del confinamiento con el TEA? Creo que con lo que mencionó, al parecer la contestación debería de ser no. Realmente no, o sea, sí hubo, es una barrera para la adaptación, como las tecnologías, como las escuelas, básicamente, pero no necesariamente que el confinamiento generó niños con TEA, si no todos los niños serían TEA, más bien se pudo hacer más evidente aparentemente, pero si tenemos en cuenta que esta clasificación salió en el 2013 y que la publicación de la Academia Americana fue en el 2020, es donde más información se está desarrollando. Entonces, esto tiene que ver con la información del nuevo concepto más que con la pandemia. Muy bien, la doctora Brenda Borrán Salazar de Chiapas le manda felicitaciones por su ponencia. Nuevamente, la doctora Fabiola Aguilar de Campeche dice, lo difícil es pensar en el diagnóstico cuando no se cumplen los criterios de manera franca, pero la suma de poquitos lleva un número grande. Además, no debemos de perder de vista que aquellos síntomas de los niños catalogados como de alto funcionamiento, con manejo adecuado deberían mejorar en cierto grado. Definitivamente, mire, creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, antes los niños eran clasificados como de alto funcionamiento, como los niños que tardaban en hablar, como los niños problema, como el niño consentido, como el tímido, el ñoño, el aplicado. Hoy en día, todos esos conceptos, si analizamos alteración cualitativa de la comunicación y de la interacción social, quiere decir que todos estos niños son diferentes en la comunicación y en la interacción social. Entonces, por lo tanto, por supuesto que entran dentro de este nuevo concepto. La importancia no solamente es, y eso me lo dicen muchas familias, no solamente es decir es tímido, o sea, hay algo más que está generando esta interferencia en la comunicación. Muy bien, muchas gracias. La interacción social. Se llama regulación emocional. Muy bien, perdón. Ángel, Teotina, Uriol, Teguín, Flores, dice, ¿cuál es el pronóstico de los pequeños con autismo? Pues, el pronóstico debe de ser excelente. Ajá, o sea, aquí quiero aclarar, ¿no? El incremento en el número de pacientes con TEA diagnosticados va a depender del número de médicos actualizados en el diagnóstico. Si los médicos pediatras o médicos generales en el estado de Veracruz no se actualizan sobre el concepto, es imposible hacer diagnósticos. Si cada día vamos a tener pediatras actualizados, vamos a tener diagnóstico de niños con TEA. Ahora, entonces, entendiendo el problema del espectro autista, el pronóstico debe de ser bueno, tiene que favorecer a todos los niños. Ahora, para finalizar la pregunta, personas en el mundo como Messi, Jimena Zariñán, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Tesla, Beethoven, Mozart, Einstein, Bill Gates, Elon Musk, entre un sinfín de grandes personalidades, van levantando la mano y van diciendo, yo lo tuve, estuve dentro del espectro, y yo no dudo que muchas personalidades que están aquí presentes, lo tuvieron, y no lo supieron. Ahora, entonces, este concepto queda la infancia, es un problema del neurodesarrollo infantil, el cual es adaptable. Estamos hablando de niños que no son enfermos y también hay que discernir entre otro grupo de niños que pueden tener una situación neurológica importante, ajá, que tienen conductas autistas, pero básicamente ese es otro grupo de niños. Muy bien, muchas gracias. La doctora Mina Cadena, de la Ciudad de México, dice, y los adultos, ¿cómo sobrellevan su vida? Bueno, también, miren, fíjense, la, yo, yo veo este concepto de espectro autista como un factor predictor de problemas psiquiátricos para el adulto, o sea, en pocas palabras, los niños que no logran una adaptación dentro del espectro autista, o los adultos más bien, los adultos que no fueron detectados o diagnosticados con TEA o con espectro autista, ajá, porque no existía el concepto. Hoy en día, un grupo muy importante de personas que no se adaptaron emocionalmente, son clientes potenciales de los psiquiatras. Ahora, ¿por qué? Porque les dicen que tienen trastorno de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, ajá, y ahí sí, el psiquiatra que venga y que saque el libro del DSM-5 y empiece a clasificar a las, a los pacientes, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el identificar a un niño desde muy temprana edad va a permitir evitar que en un futuro sea un cliente potencial del psiquiatra. En pocas palabras, lo que hacemos los pediatras es prevención, es lo que estamos haciendo, es una prevención. Viene una pregunta, comentario, casi, casi, de Betty, que dice, ¿cómo podemos hacer que los maestros entiendan el diagnóstico de nuestros hijos? Pues yo, esa es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que con esto que estamos haciendo, o sea, por eso... Que así como se necesita capacitar a los médicos de primer contacto para hacer un médico en el programa, creo que se quedó frisado, no se quedó sin sonido y por eso me atreví a continuar, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer que los maestros se entiendan el diagnóstico de nuestro ciclo? Ok, definitivamente la capacitación, pero por eso la capacitación tiene que ser del grupo médico, o sea, muchas escuelas se están capacitando, pero están capacitando de un grupo de expertos que se están formando en espectro autista que no son médicos, entonces es algo que no tiene sentido lógico, o sea, esto, como ustedes lo pueden ver, es descrito por médicos, ajá, y la... quien describe las recomendaciones diagnósticas es una academia médica, entonces no es posible que nosotros estemos delegando la atención a otros especialistas que no son médicos, entonces estos grupos que se están formando están creando cursos de capacitación para maestros, entonces yo lo considero que esto es de... muy complicado, porque entonces ¿quién sabe qué les están diciendo o qué están capacitados a las escuelas? Entonces yo creo que lo que usted está haciendo, doctor, como líder, informa, es una de las acciones que nosotros tenemos que tomar para informar respetuosamente a nuestra sociedad, a nuestro grupo de médicos, para que podamos tener acceso a mayor calidad de información y que poco a poco podamos ir aterrizando estos conceptos. Muy amable. Bueno, estamos pasados del tiempo por mucho, pero ha estado muy bueno, y entonces quiero pedirle al doctor Miguel Arrumpo, perfecto, que nos dé un mensaje final, antes de cerrar esta transmisión. Bueno, pues agradecer y tener en cuenta que los niños que están dentro del espectro autista siempre han sido parte de la historia de la humanidad, o sea, el concepto es nuevo, pero los seres humanos siempre hemos estado aquí. Ahora, entender que los niños son diferentes y que no son enfermos y que la atención va a... la atención y la responsabilidad en la atención es de los padres principalmente. Y creo que finalizo con las palabras que el doctor Hans Asperger describe. Él decía, si esto es una enfermedad, tiene cura, y la cura es la educación. Ahora, entonces, con eso termino y le agradezco nuevamente la invitación. Buenas noches a todos. Muy amable. Antes de cerrar esta transmisión, yo quisiera hacer un pequeño comentario porque desde que nacimos como asociación civil, la fraternidad médica por la salud, como nacimos en la pandemia, vimos las grandes debilidades de la medicina de primer contacto con un país enfermo, que era presa fácil de la mortalidad por COVID, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, etcétera. Pero la preocupación importante que se ha agregado es qué médicos estamos formando para el futuro. ¿Cuál es la responsabilidad y qué es lo que queremos? ¿Cuál es el médico que estamos haciendo? Si es que es el médico que necesita México. Y definitivamente, debemos de reconocer, en mi caso, que lo que yo estudias cincuenta años, ya para nada sirve. Tenemos que estarnos educando constantemente y considero que las escuelas de medicina deben de dar una visión diferente y totalmente del primer contacto. Hemos hablado mucho de eso y ojalá, y esta es una muestra de que no podemos quedarnos con conceptos atrasados, viejos, y no porque sean viejos, sino porque ya no son vigentes para el mundo y la vida como la vivimos actualmente. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos la participación del doctor Miguel Armurco Perfecto Arroyo por su brillante exposición. Este video va a estar visible en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.